Buenas, y bienvenido a otra edición de Identity Blocks, Blockchain Trends. En esta edición vamos a hablar un poco de la economía y la situación que está pasando con la operación del FED, de Ripple, que lleva pasando ya hace una semana y que luego de mucha controversia se rumora que va a estar entonces hasta octubre 11. Entonces, esta situación es algo que quiero discutir, especialmente con el grupo. Vamos a ver si nos juntamos ahora en estos días, José y Luis y cualquier otro de los muchachos que se quieran juntar con nosotros para comentar, porque la situación está bien, bien seriamente. Apenas se está comentando en las noticias acá en los Estados Unidos. Me he dado cuenta que son los canales que yo sigo, ya sea de YouTube o canales que son como que, como se considera medios alternativos. O sea, eso no es el mainstream media como tal. Pero se está comentando mucho porque ahora mismo pues no hay, hay lo que se llama un liquidity crunch o una falta de liquidez. Y entonces eso está creando cierta situación con el FED, donde el FED nuevamente, es algo que José y yo lo hemos discutido ya, llevamos discutiendo más de seis meses. El FED vuelve a hacer otro bailout a los bancos. Sabemos que los bancos pues manejan la economía, manejan todo como tal, o sea, es algo que es a ese nivel. Y entonces pues el gobierno entiende que tiene que usar ese, 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 como. O sea, siempre tienen que estar, ahí esa parte de quiero ser un poquito más objetivo, porque ahora no quiero, no quiero, no quiero decir mis pensamientos como tal, algo que yo he hablado ya con José, pero yo siempre sigo diciendo, especialmente le estoy hablando a usted. Si usted es un juez, usted no ha cobrado, no le falta esto. La persona normal, o sea, no puede pedirle, no tiene a quién pedirle. Entonces estos bancos están pidiendo todo este dinero, se sigue imprimiendo, le han imprimido más de 400 billones de dólares. A ustedes que me están mirando de la isla, la deuda de Puerto Rico de todos los años es 74 billones. O sea, en menos de una semana, ellos han imprimido más de cinco veces la deuda de Puerto Rico para poder mantener estos bancos a flote. O sea, a ese nivel está la situación ahora mismo. Ya el bank run pasó y no nos dimos ni cuenta. La persona normal no se dio ni cuenta y ya ahora mismo la crisis ya está pasando. Porque si nos ponemos a ver si los bancos no tienen dinero para prestarse entre ellos mismos y los bancos necesitan que el gobierno venga y le imprima todo este dinero para hacerle préstamos de una noche. Porque es lo que se llaman los repurchase agreements, los acuerdos de repurchase. Entonces el gobierno entonces les compra los tesoros a los bancos y entonces básicamente nosotros o los taxpayers son los que están manejando o pagando por ese vela de nuevo. Están utilizando eso. O sea, en vez de dejar que los bancos, como igual que en el 2008 no dejaron que esos bancos se cayeran, igual que dejaron que se cayera a los Lehman Brothers, tienen que seguir dejando que los demás bancos se fueran cayendo, el Citibank, porque entonces otros bancos los iban a ir absorbiendo. Entonces pues iba a ser un poco de monopolio, pero entonces la situación es que el mercado tiene que arreglarse de alguna forma. Ahora mismo continúan pateando la lata. Ahora van a estar imprimiendo dinero hasta el 11, son unas dos semanas más. Y eso, o sea, no puede pasar. El gobierno no puede estar, el gobierno no puede ser el inversionista número uno de estos bancos, porque es que entonces va a tener al universal. Entonces el gobierno va eventualmente a pedirle ciertas cosas a los bancos que hagan que entonces a la persona promedio no se le puede hacer. Porque usted piensa, ¿cuántas veces no le ha faltado dinero para hacer una compra o pagar una deuda o pagar un bill o pagar algo? Usted pues tiene que hacer marabares para poder pagarle ese bill. Tiene que pedirle un préstamo a alto interés. Tiene que pedirle a que algún familiar le haga un préstamo. Tiene que hacer algo de la nada para sacar dinero. Pero entonces no va, ¿cuándo fue la última vez que a ustedes reducieron el interés que usted pagó en su tarjeta de crédito? Que fue lo que hicieron esta semana. Bajaron de 2% a 1.75. Entonces le bajan los intereses y le aumentan el flow de dinero. O sea, entonces, ¿cuándo fue la última vez que a ustedes reducieron el interés de su tarjeta de crédito? El mismo día o la misma semana que a ustedes le aumentaron su sueldo. ¿Se recuerda cuándo fue eso? Ah, ok. Yo tampoco me acuerdo. La situación es que entonces eso está pasando ahora mismo. Pasó esta semana. Reducieron los intereses a 1.75 y ya le han imprimido hasta 400 billones de dólares. Que de nuevo son préstamos que ellos los van pagando. Pero entonces piensa en eso. Algunos de estos bancos, incluyendo JP Morgan, han pedido más de 50 billones de dólares en tres días. Entonces ese tipo de alerta, ese tipo de movimiento, tiene que darnos esa alerta. Porque entonces se da uno cuenta que si esto fuera una situación normal y el ciclo estuviera manejado de la forma normal, ya la recesión estaría comenzando. Porque si estos bancos no tenían ese dinero para, no tenían esa liquidez, no iban a poder entonces estar funcionando como normal. Entonces, ¿qué comenzaría eso? ¿Un efecto dominó? Que sabemos dónde terminaría. Yo entiendo lo que está haciendo el gobierno. El problema es que como todo ciclo, va a culminar. Entonces, ¿cuánto van a estar ellos pateando esta lata? ¿Y cómo va a terminar esto? Porque entonces, si en 2008 fue Lehman Brothers, tuvieron que hacer el bailout a AIG, First Turns, la cuestión es, ¿cuántos bancos entonces tendrían que ahora hacerle cinco, diez bancos? Tendrían que hacerle este bailout. Entonces, de nuevo, recuerden, ese dinero lo estamos pagando nosotros. Somos los taxpayers los que pagamos todos esos jodios bailouts. Es lo que a mí me frustra. Porque entonces, si se dijera, ah, pues estamos salvándole este dinero, pero entonces se le va a reducir los intereses a los clientes. No, vienen entonces y le pagan bonos a los CEO. Porque entonces son tan descarados que eso es lo que están haciendo. O se compran entonces sus propias acciones haciendo los stock buybacks. Nadie, o sea, yo entiendo que lo que tenemos que ver no es lo que el gobierno dice, es lo que pasa. Porque entonces el gobierno puede decir, ah, no, yo es que yo estoy tratando de salvar ese banco porque ese banco tiene estas casas que son de tanta gente. Miren, mi gente, cuando el banco, la casa no se paga, el banco se la quita. Y lo hicieron en el 2008 cuando vino Obama y tenía el chance de o darle un bailout a los dueños de casa que le hubiera podido haber hecho un crédito de 4.000, 5.000 dólares. A lo mejor ellos venían y pagaban esa casa por dos o tres meses. Y mantenían esa casa a flote. ¿Ves? Pero no. Obama decidió hacer el vela a los bancos. Entonces los bancos vinieron y manejaron, ¿qué? Negocios como usuarios. Y no hubo ningún tipo de beneficio para los clientes. Y todos los foreclosures que pasaron en el 2007, 2008, 2009, ¿al qué no se acuerda? Está pasando de nuevo un ente. Y entonces la situación es que estos bancos siguen entonces con este, ahora le digo, hasta octubre 11 van a seguir imprimiendo dinero. O sea, si ya han imprimido 400 billones en una semana, recuerden cuánto dinero se va a imprimir de aquí al 11 de octubre. Recuerden la situación, como le dije, ¿cuándo fue la última vez que a usted le bajaron los intereses de algún préstamo, de carro, casa o tarjeta de crédito, la misma semana que a usted le aumentaron el sueldo? Eso no pasa. Eso está pasando ahora solamente para los bancos. Allá entonces el FED sigue con esa estrategia y veremos entonces a ver en qué termina esto y cómo va a beneficiar o perjudicar a la economía. Yo de nuevo no quiero sonar muy negativo, pero entonces sí quería informar esto porque no lo veo muy comentado de nuevo en las noticias de los medios mayores o las noticias de las redes o network grandes. Y entonces fue algo que me preocupaba porque, como dije, siempre pensamos que nuestras tarjetas, nuestras cuentas de banco, todo va a funcionar, pero entonces estos bancos ahora mismo, al momento que los bancos cierran, ellos están arrancando a correr para donde el FED, a decirle no tengo dinero para cerrar la nómina, no tengo dinero para cerrar mi caja, o pelón para cuadrar mi caja. Y entonces esa situación no se está comentando. Recuerden lo que pasó con Lehman Brothers en el 2008. Lo ha dicho hasta Warren Buffett que hasta él recibió una llamada de ellos porque ellos le estaban pidiendo dinero. O sea, ellos estaban pidiendo dinero en esa ventana de descuento que le dicen en el discount window y nadie le quería prestar dinero. Nadie le quería prestar dinero hasta que el banco, con todas esas personas, miles de empleados, todos en una noche. Así que, de nuevo, estemos bien, bien pendientes de toda esta situación que está pasando porque la idea mía es que todos estemos pendientes de que tenemos que tener un poco de capital accesible. Cuestión de que si algo pasara con el banco, recuérdense que el gobierno tiene aseguranza con el FDIC hasta 250 mil dólares. Pero eso no es un proceso de hoy para mañana. O sea, si mañana algún banco fuera a caer o frizarse, especialmente acá en los Estados Unidos, que es donde está pasando mayormente eso, sabemos que en Puerto Rico eso sería un efecto dominó que llegaría también allá. Pero la situación sería, usted tendría dinero para manejar el día a día, poder echar gasolina, comprar comida, hacer cosas, porque si usted tiene todo su dinero amarrado a una cuenta de banco, se friza esa cuenta, ya sea 30, 60, 90 días, dependiendo qué tipo de acción pasa con ese banco, si hay algún tipo de merger con otro banco un poco más grande, y entonces ellos manejan los activos como normal, y entonces a lo mejor en una cuestión de una semana, o tres o cuatro días, usted podría tener acceso a su dinero o a su capital. Pero entonces si ese no fuera el caso, o sea, usted podría estar cinco, dos semanas, 30 días, 60 días sin recibir acceso a esos fondos, que es la preocupación mía, que la persona normal no está pendiente a esto, porque si estos bancos no tienen acceso al cash, ¿quién entonces está amarrando todo ese cash? Alguien lo está amarrando. Entonces serán los ricos, o serán los bancos extranjeros, alguien está amarrando todo ese flow, todo ese mercado de cash, que entonces tenemos que estar pendiente a todo eso, porque todo eso son alertas, todo eso son alertas, y ver como el FED está haciendo esto como ladrón en la noche, es verdad que es frustrante, porque saber que 74 billones de dólares le sacarían a la isla de Puerto Rico del boquete de que está, con todo ese revolú de los, de todas esas deudas que tienen, pero no lo hacen. Pero entonces para los bancos sí hay dinero, no hay 70, hay 400 y dos semanas más, eso recuerden, si fueron 400 en una semana, multiplique eso por dos semanas más, mi gente, eso van a ser más de 1.200 billones que esa gente les va a estar prestando en ese repo, de noche y noche y noche, y entonces ¿cuánto nos va a costar eso a nosotros? Nosotros pagando más, para proteger a todas estas instituciones financieras que no tienen ningún tipo de interés en sus clientes, siempre esté pendiente, porque entonces le digo, esto está pasando, es algo que es preocupante, porque ellos están jugando al monopolio, con la economía de los Estados Unidos, y sabemos que como vaya la economía de Estados Unidos, van muchas otras economías, así que roguemos que ellos sepan lo que están haciendo, esperemos que este proceso del Fed repo operation de funciones, yo entiendo que algo solamente es como le dicen por ahí, es como una curita, es un band-aid, eso es algo que a lo mejor maneja la situación por un año, pero entonces ¿qué más van a hacer? Y están exigiendo que el Fed tenga una ventana abierta directamente para manipular esto, entonces ellos están esperando que esto suceda, no hasta octubre, tenemos que estar pendientes ese día mi gente, porque en octubre 11, ese viernes, ver si entonces ellos dicen, vamos a parar aquí, o vamos a seguir entonces el próximo lunes, con la printaera esta de dinero, porque vuelvo y le digo, ¿cuándo fue la última vez que a usted le bajaron su deuda, el mismo día que le aumentaron su salario? So recuerden, aquí siempre nos pueden contactar, Identity Block en Facebook, LinkedIn o Instagram, a mí también me pueden contactar en Facebook o LinkedIn, así que recuerden amigos, vernos en la próxima, and we'll see you around the block.